Continuando con este tema, en el municipio del Bagre la comunidad también realizó una concentración para repudiar los actos violentos que se han presentado por estos días en el municipio. Israel Rivera nos informa. Doña Línester fue desplazada con sus hijas hace nueve años de Pueblo Nuevo Bolívar por parte de grupos armados que se tomaron violentamente el caserío. Hoy día coordina la mesa de víctimas municipales y acudió a la concentración para exigir mayor acompañamiento del Estado a las víctimas. Hoy en día estamos devolviéndoles, por decirlo así, ese favor al Bagre de que nos acogió con tanto amor, donde nos ha dado la oportunidad de capacitarnos. El de Doña Lina es uno de los 38.100 casos de los que están registrados en el Bagre. Este porcentaje convierte a más del 50% de la población en víctima del conflicto armado. Por esta razón, para el alcalde es importante que se firme la paz. Sí, es alarmante lo que tenemos nosotros en nuestro municipio. Sé que el Estado ha mirado el Bajo Cauca y ha mirado al Bagre. Entre los hechos victimizantes más comunes en el municipio se encuentra el homicidio, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y las minas antipersona.